Y bueno y bueno amiguitos, bienvenidos a un nuevo videito, aquí con Mini Marvin y con Nami, hola Nami, ¿cómo estás? Hola, hola Mini Miss, hola Mini Marvin Todo viento, correcto, y yo que me alegro Pues bueno amiguitos, hoy va a ser un gran día, hoy vamos a estar haciendo buenas cosas, pero Nami no lo va a saber Así que no se lo vayan a decir, Mini Miss Que me mira así, que me mira así, que me reta, que me reta Pero bueno amiguitos Que no, eso es Si les gustan este tipo de videitos, obviamente suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y recuerda amigo, comenta, comenta que tipo de videitos te gustaría que subiéramos en este canalito Porque últimamente vamos a subir puro Minecraft, pero y muchas cosas más magníficas Y vayan al canalito de Nami y de mis amigos que estarán apareciendo en mi, pues obviamente aquí y en mi otro canalito Pero bueno, vamos a comenzar Nami, ¿estás preparada? Si, vamos Ok, vamos Nami, vamos Ok Minimis, acabo de ver a Nami que tiene una nueva casa Miren, miren esa casa, eh Desde aquí se ve Nami Pero lo que he visto que mi amiga Nami, bueno, este, amiga, ajá, o no sé Ajá, bueno Nami, Nami, este, últimamente se ha querido pasar Minecraft, pero no ha podido porque está chiquita y está panzona Así que yo pensé, ¿cómo le puedo ayudar sin que supiera que soy Marvin? Y dije, oh, me voy a convertir en un mob Así que hoy nos vamos a convertir en un lindo Enderman Baby el Enderman, así que vamos a ayudarle Y no se va a dar cuenta que somos nosotros Y ni nos va a escuchar, porque pues obviamente Si somos un mob, no nos tenemos que escuchar Así que Minimis, nos vamos a convertir en este preciso momento Wow, miren amigos, soy un baby Enderman Es muy epicardo Y ahora sí ya le podremos ayudar a Nami A ver si puede pasar Minecraft Y lo que haya necesitado Porque pues está en su survival, está en su casita Que miren, que caso Nonon se hizo, eh Vaya, vaya, que se ha ido a farmear demasiado Nami, eh Es una bonita, bonita casa, la verdad, amigos Eh, esperemos que no llueve el día de hoy A ver, esperemos que nos vea y no se espante Si no, ya valió chicharrón y vamos a fallar ¡Vamos a fallar! Ok, a ver, le abrimos la puerta La cerramos, la abrimos, la cerramos ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Un baby End ¡Ay, no! No lo puedo mirar a los ojos ¡Ay, ay! ¡Pero es que se ve tan bonito! Hay que hacerle que no tenga miedo ¿Qué le damos? ¡Ay! ¡Le damos flores! ¡Sí, sí, sí! Vamos a darle... ¡Ay, no! ¡Se fue, me lo mal! ¡La rompí, la rompí! A ver, ven, vamos, vamos, vamos Marvin A ver, le damos una florcita A ver, mira, mira la flor ¡Mira, mira! ¡Mira la flor! ¡Mira! ¡Eh! ¡Ay, salta! ¡Qué bonito! Pero... A ver... ¡Ay! Si lo miras a los ojos no pasa nada ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Cómo salta! ¡Ah! ¿Tienes hambre? Yo tengo hambre Pero creo que no tengo nada ¿Qué comen los Zenderman? ¿Qué le gusta a Nami? Este... Pollo, 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 ¿no? Ok, ok Vamos a agarrar pollos Muchos pollos ¡Listo, listo! A ver, ¿dónde está? No tengo nada para dar... ¡Ay! ¡Me está dando pollitos! ¡Pollos, pollos, pollos! ¡Hay muchos pollos! ¡Eh! Así la estamos ayudando Muy bien, Minimis Muy bien Es una buena decisión A ver, le damos más pollos ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, mira! ¡Ay! Justo necesitaba compañía Porque tenía que ir a talar Unos árboles ¡Necesito madera! ¡Vamos, vamos a talar! ¡Ah! ¡Pero cómo llego hasta allá! ¡Me voy a mojar! ¡Ay! ¡Se va a mojar sus piecitos! Ok ¡Le vamos a hacer un caminito! Ok, ven ¡Nami! ¡Ay! ¡No! ¡Me ahogué yo! ¡Ay! 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 ¡Se mojó! ¡Qué bonito! A ver, aquí le ponemos un caminito ¡Me está haciendo un camino! Así Muy bien, muy bien, Minimis Vamos Muy bien, yo creo, ¿eh? Yo creo que así le estamos ayudando mucho a Nami A que pueda talar sus arbolitos Y a que pueda pasar Minecraft, ¿eh? Mira, mírenla, mírenla Ahí ya va a talar ¿Talará? No tiene hacha de seguro Se me olvidó traer mi hacha ¡Puede ser! Ya sí quiere talar A ver ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No, espérate! ¡Mira, mira! ¡Aquí tengo una! ¡Mira! ¡Aquí! ¿De dónde sacas tantas cosas? ¡Wow! Soy muy bueno, soy muy bueno ¡Eh! Si supiera que soy Marvin, ¿eh? ¡Uy! Se está haciendo de noche, Minimis Tengo miedo Ojalá y no llegue el Mops Y ya valimos chicharrón Ahora sí nosotros dos A ver, ajá ¡Ay! Estamos hablando... ¿Eh? ¡Ay! Pensé que era nieve Es como tu aura ¡Ay! Ya se me hizo tarde Porque dura tan poco el día Ojalá fuera de día Mucho tiempo ¡Ay! Pobrecita Vamos a ponérselo de día Hay que ponerle time set ¡Dai, Minimis! Muy bien ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Tú? Fuiste tú, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué bonito! Muchas gracias ¡Ay! Si nos quiere No estamos tan mensos, ¿eh? Ok, ok, listo Y ahora no sé dónde ir A ver, vamos a seguirla Ah, va a brincar Ok Y aquí va caminando Ay, ¿sabes qué? Me gustaría mucho Tener como un ranchito Con cerditos Una fajita ¡Ay! Pide mucho No, eso no se lo voy a hacer Que se lo haga su abuelita Pero... Pero se me arranca mucho Yo creo que... Otro día podríamos hacerlo A ver Ay, otro día ¡Qué bueno! Yo creo que podríamos ir a minar ¿Me acompañas? Ah, sí, 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 sí Minar, sí, minar, sí A mí me gusta ir a minar Me gusta mucho ir a minar A ver, a ver Ay, pero tengo que volver a la casa No tengo pico Ay, hay que sacarle un pico Mira, aquí hay uno Ven Aquí ¿Eh? Mira, ven Ay ¿Por qué rompiste? ¿Qué pa... ¡Oh! ¡Un pico! ¡Ay! ¡Uy! Tiene muchas cosas ¿No tiene diamantes de casualidad? No, tendrás que bajar Eso sí Tendrá que bajar por ellos No, sí, sí, sí Porque todo gratis Pues tampoco Yo quiero ver como minanami Y así le estaremos ayudando a Minimis A pasar su Minecraft A ver Hay que ayudarla a encontrar Miren, aquí hay como algo Por aquí no hay nada Ay, aquí hay una cuevita Ah, no Aquí no hay cuevas Eh, busquemos una cueva Minimis Vamos, vamos Busquemos una cueva Y la avisamos Ay, qué romántico Bueno, Minimis Hemos encontrado la ni... La... La anima La mina Y como ven Nami ya está talando ahí atrás Sus minerales Pero por lo que veo No hay diamantes A ver Voy a buscar rápidamente Si hay diamantes Porque creo que no hay nada Amigos ¡Qué tristeza! No puede ser Miren, mírenla, mírenla Y ella quería diamantes Yo creo que le voy a poner Algunos diamantitos Eh, pero que le cuesten Un poquito A ver Voy a quitar Estos dos de aquí Que ahorita los ponemos Y aquí abajo Vamos a poner Unos cuantos diamantitos Y este Le avisamos que aquí hay minerales Y cuando ya vea que picó Aquí va a haber Muchos diamantitos ¿Ok? Listo, listo A ver Vamos a ver ¿De dónde está Nami? ¡Ay, ya se bajó! ¡Ya se bajó! ¿Cómo le decimos que suba? ¡Sube! ¡Sube! A ver ¡Sube! ¿Qué pasó, baby? Ya voy ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Ah, sí, sí! ¡Sube, sube! ¡Bien, bien! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres comida? Toma, tiene pollito ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, me trajiste para talar! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Hierro! ¡Sí! Puedes encontrar ¡Diamantes! ¡Mamacito! ¡Ay, los encontraste tú solitas! ¡Mamacuamantes! Le estamos ayudando mucho a Nami, ¿eh? Con esto Muy bien Pícale, pícale bien, pícale bien ¡Guau! ¡Son muchos! Voy a poder comprar muchas cosas con esto ¿Cómo que va a comprar cosas? Quizá haga algo, ¿no? Sí Bueno, bueno Que lo compre Mira, aquí hay más mineral Pícale, pícale Muy bien, muy bien Eso, ok Vamos a buscar un poquito más de mineral Para Nami Porque aquí ya no hay nada ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¡Uy, qué es esto? ¿Qué es esto? Yo ni lo conozco ¿Qué será esto? A ver ¿Será cobre? ¿O obre? No sé, pero llevé No sé Te estás robando a mí No, perdóname No me quiero robar nada Uy, ya me dijo que soy ratero Ratero, así me dijo A ver, vamos acá arriba Polarizado, ven Eh, eh, eh Me está diciendo polarizado Ok Aquí le voy a poner unos doritos Ay, no hay Ay, casi, casi, casi nos ve Ok, le vamos a poner unos cuantos doritos aquí Minimis Para ayudarle Para hacer unas cuantas manzanitas de oro, ¿no? Aquí, aquí le ponemos esto Y aquí Y encima le vamos a poner Este, lápiz a luz A estas cosas Lápiz lazuli ¿No? Aquí Ok, ok ¿Dónde está? Ah, está minando aquí abajo ¡Wow! Tú sí que me das mucha suerte ¡Uy! Nunca había minado y encontrado tantas ¡Oh! ¡Lápiz lazuli! No sé qué es eso, pero sí ¡Ay, voy a poder encantar cosas! ¡Wow! ¡Hay mucho! ¡Oro! 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 ¡Sí! ¡Oy! Muy bien Voy a poder hacer manzanitas de oro ¡Wow! ¡Pícale más! ¡Pícale más! ¡Pica, pica, pica! ¿Qué pasó? ¿Quieres que te cierre? ¡No, no, no! ¡Pica, pica! ¡Pica! ¡No, no! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡No quiero que me entierres! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¿Qué pasó? ¿No se ve nada? Sí, tú pica, tú pica ¡Wow! ¡Más oro! Está medio mecha, pero así le ayudamos más, ¿no? Eso ¡Eso! ¡Muy bien, Nami! ¡Ey, envía de suerte! ¡Eso, Nami! ¡Muy bien! Creo que ya no queda nada más No, creo que... ¡Ay, una vaca! Creo que esta mina no da para más, ¿eh? No da para más Tendremos que encontrar otra, pero... Pero cuando seamos otro mob, porque esta vez hemos triunfado, amigos Le estamos ayudando mucho a Nami Y espero que ahora sí me diga que ya nos vayamos a su casa a mimir Porque tengo sueño, harto sueño, ¿eh? A ver, a ver... ¿Para dónde va a haber listo? ¡Uy, podría estar todo el día aquí! ¡Todo el día! ¡Cogen! ¡No, ya vámonos! ¡Ay, tengo muchas cosas, pero ya no tengo espacio! Así que... Podríamos ir a la casa a dejar cosas y ya volvemos a buscar más Sí, 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 sí ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir a Nami, amigos! Y creo que... Que ya pudimos... Hemos hecho muy bien Así que... ¡Vamos a la casita de Nami! ¡Vamos, vamos! Dos horas después ¡Uy, Minimis! Ya me cansé de andar caminando ¿Cómo aguanta Nami en caminar y andar de saltarina, de saltantes, montes? Eh, mírenla, mírenla ¡No para de farmear, Nami! Ya crecieron mis zanahorias Muy bien Son de los aldeanos ratera, hay que decirle Muy mal Pero bueno, han crecido sus zanahoritas ¡Hay que ayudarme! ¡Son mías! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La rompí! ¡La rompí! ¡La rompí! Este... Uy, ojalá... Qué bueno que no se dio cuenta Si no, valíamos chicharrón, Minimis Ok, vamos a seguirla Vamos a su casita ¡Vamos! ¡Vamos a casita! Mira, te quiero mostrar mi casa ¡Vente! ¡Oh, wow! Es una casa muy bonita, eh ¡Oh, Minimis! Este sí es un casononón Y no como el que yo vivo Yo vivo abajo de una piedra ¡Uy, uy! Muy bonita su casa de Nami ¿Te gusta mi casa? Sí, sí, sí me gusta Podrías quedarte a vivir conmigo Y mañana vamos a matar al dragón ¡Oh, mañana! Ay, es muy pronto Pero sí me gustaría Ojalá y sí podamos Pero... Creo que dijo que sí Yo creo que yo... Miren sus calzones Son rosas A ver Miren sus calzones Oye, no Tú no miras eso Ahí no Ok Yo creo que nos vamos a despedir de ella Hay que decir... Miren, hay que decirle como que ya nos vamos de la ventana Voy a dejar mi diamante acá Mira, mira ¿Qué pasó? ¿Tiene calor? No, ya me voy Deja la ventana abierta Aquí también Adiós, adiós Ya me tengo que ir No, no te vayas No Sí Lo siento mucho Adiós Te quiero Adiós, bye Nami Te ayudé mucho Pero próximamente me estaré convirtiendo en otro mob Adiós, bye Ya me voy Adiós, chiquitito Pansón Adiós, Nami Uy, ok, amigos Hemos triunfado como ayudarle a Nami Y ahora Díganme en los comentarios En qué mob nos convertimos Para estarle ayudando a Nami Y ya así pase Minecraft Uy, ya se hizo de noche ¿Dónde estará mi casa? Ya no sé dónde está Ok, amigos ¡Ay, no! Ya está lloviendo Todo mal Vámonos de aquí, amigos